¿Qué bunker es este? No, Luxury es este Si, mantenimiento de lujo digo La verdad que mantiene frente de lujo Uy, se me muere Si, se colgó recién a mi también Uy boludo, acá hay un jefe Nah, jefe ¿Y por qué cargaría tanto boludo? Jefe mi bola ¿Vos tenés el shotgun con láser? Si Y que onda, o sea lo cambiaste de Lo cambio porque la Con la linterna se ve una mierda ¿Hay algo? No, dulce Una oricia me coso boludo Falto uno Caramelos, ya tengo el zoro Barritas energéticas Bueno, barrita ener Hay cinta Esto te hace que duro, eh Nooo Sospichoso Sospichoso Están todas las puertas congeladas, ¿no? Si, sos pichoso ese conejo Paraba enfrente de la luz Te dejo el paso, huesco Ay no hijo de puta Ah Si no pasa nada Mmm Solo un conejo boludo ¿Viste? Conejito, ¿vale? Acá está el vago? No sé, acá hay sangre Ya tenemos mancha de sangre Pasamos primero Dale Las damas primero Si, mira leche Ya tenemos música O al fondo Derecha, derecha, derecha Nada, nada ¿Qué? ¿Este? ¿Este era el búnker de lujo? Me parece que se tocaba mientras... Pero ese vidrio es doble ¿Viste? Si ¿Guardamos? No hay nadie Ah, dale, guardala Por las dudas ¿Quieres dormir? ¿Puedo dormir? No, no, estoy lleno boludo Quiero dormir ¿Qué hay que ir a dormir? Agua de mierda ¿Cuándo sos, Santiago? Allá al fondo se puede ir Por ahí vinimos boludo No No, no se puede No, por ahí no venimos, huesca Venimos por ahí Ahí abajo Ah, perdón Pega una pérdida, te culé Mal, mal, mal No Es que no, no, no ponen flecha No ponen nada, boludo Es que le flecha Si, si, mirá Están todos los E Estos son los E, boludo Muy... Muy raro la locuración, viste Mirá, el cubo Estos son los E, boludo Estos son los E, boludo Estos son los E, boludo Euro, facebook ¿He hecho el sistema Tengo más tiempo Talunya, desolando Estos son los E, boludo Las son los E, boludo I have time for a quick drink as I am hitting the streams Y dale, con los sueños boludo Yata TL, 4K full HD, pa No mal boludo Pero yo quiero la otra Vamos, vamos a pegarle este Ata el rata Ay si, gracias Mucha munición aca De escopeta Plata, munición Botella vodka Este es un TL, como el agente, bigote Ah, este es el niño Ah, mucho C4 boludo Mira un poco de fur No tiene nada de teclado Ah, no podría hacer más Sticky Bomb Porque ya estaré lleno Fíjate Mirá, vamos a hacer la prueba Yo tengo Ah, mirá esta es la máscara dorada Eh, vamos Sí Sí, sí, sí Es eso, bigote Porque no puedo hacer más Más molotov, por ejemplo No me da para hacer molotov Ya está lleno Porque estoy lleno Viste, es lo que yo te dije antes Seguro me dijiste que no Bueno, qué sé yo Bolí Ah, eso me jodla Te voy a ir Está bien No es fuerte Eso nos traje a hacer más boludo Bueno, no se puede pasar por acá, ¿no? No, nada Una cámara Cámara Me da para hacer más ¡Fuelto! Ok. ¿Qué le pasó? Parece que había un atentado, hubo. Porque explotó algo. Sí, algo explotó. Mirá este tele, curvo, pa. Acá tenés tele. Acá hay una cruz. No puedo cargar más cruces. Bueno. ¿Una nota? Una nota con símbolo. Un mail, un símbolo chino. No, son los símbolos esos números que juntamos antes. Eh, déjalo ahí. No, no voy a ponerle traducir. Una olla. Munición. Tienen un tele en el baño. ¿Y sí? ¿Vos no? No. Qué culiado, boludo. Bueno. Y acá se puede pasar. Sí, por acá se puede pasar seguramente. Montate la munición. Pero quiero explorar un poco más. Sí, estaba mirando. Estaba mirando justo a ver. No, no. Es re grande esta, ¿eh? No, no. Ah, la cruz. No puedo. Jajajaja. Parece que es importante lo del tema de la cruz, ¿viste? Sí, porque te sale cada rato, boludo. Aja. Ajá. A ver. 咋 Fájate. ¿Tapar? Se puso el traje solo, boludo. Parate el traje por la duda. Se equipó el traje dorado por la duda Solo, digo Ah, y me tiró toda la... No puedo desarmar ¿Podés juntar esto? No, no puedo desarmar No, no No puedo desarmar Tiene pinta de fiel Tiene pinta que hay unos bichos de mierda Quito Y un otro Y un otro Y un otro ¿Pero qué es eso? Hubo respaldas, culiado, dispara Toma, toma Ah, no puedo llevar más No puedo llevar más Lo corto por lo todo Hay lava, boludo No, no puedo acá Hay lava, vuestra lava Tiene pinta de final ¿Y volvemos y terminamos de explorar allá adentro? Eh... Si, ya terminamos No, no Nosotros agarramos un lado Había otro Bueno Capaz un camino sin salida Pero por la duda vamos a mirarlo Sí, sí Me gustaría que no Nos dejemos algo ahí ¿Te quemas? Fíjate Lleno, lleno del del armor de Creepy Yo ya no puedo llevar Eh, boludo Yo ya no puedo llevar más Bueno Bueno, te sigo porque la verdad que no entiendo que sea más nada Bueno Bueno Voyte ¿Subiste? Si Pará no, creo que yo estaba mal, Lulus Yo ¿Por qué? Me quedaba mal No hay más cosas? No hay más nada Qué parece Ah, parecía haber visto otra puerta, ¿verdad? Capaco me confundí con los otros, porque son casi todos iguales, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En la lava, boludo. Usted fue de puta camina en la lava, lo culio, eh? Para que no sé cuáles tengo, boludo. La perdieron y hace más daño, boludo. Si, si, las slacks, le tiré y no... No, no, no sacan mucho, boludo. O sea, le pego, pero no, no... Comí al gato. Monedas, hogas, yo tengo. Ah, le voy a comer. A la de gato. Ah, así que la va a comer. Mira conmigo también. Mira lo que sale. Me siento más rosarino ahora. Sí, está más rosarino. Sí, está más rosarino. Me levanta que me va a ocupar un poco. ¿Robaste la lava, biote? No, todavía no, gracias. Muy amable el tipo de arte, pero... Acá hay uno que ya lo probaba, boludo. ¿En serio? Está alcinado, están, boludo. Tirate, capaz te protege el traje, boludo. No, está bien. ¿Está bien? Eh... Prueba de... De la prueba de guerrador, ¿todo se aprende? No, no, no. Está bueno. Hay cuidado. Pará, pará, pará. Pará que tengo que buscar algo. Ay, ya no tengo más agua. Ya tengo bosca, que es más o menos lo mismo. ¿Eh? Ya tengo más agua, pero tengo bosca que es más o menos lo mismo. No llenaste la contempladora, guampa. No. Sí, pero ya me la tomé. Bueno, tenés las bebidas, boludo. ¿Le pusiste el cenizador a la pistola? No. Está bueno, está bueno. Queda lindo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ya tengo. Mándalo más de una, que venga alguien quiera. Sí, ya con el shotgun ya me hago el macho, boludo. Mirá lo que es esto. Ay, Dios mío. Está lleno de bichos. Ay, sí, mal, boludo. Pero, pero mal. Está lleno. Qué buena cueva, boludo. Voy a desapagar la linterna, boludo. Miró que lindo, boludo. Qué buen juego, boludo. La verdad que sí. Valieron esos 13 dólares, eh. ¿Entendido? Me dolieron, bro. Me dolieron, bro. Valieron la pesta. Qué culia del meni, hijo de puta. Ay, Dios mío. Está que sé. Que no fue invitado a la fiesta. Sí, debes ser tu jugarlo solo, boludo. Debes ser... No, yo ya estoy. La pocha. Gaaah. A ver, atrej nomás. Sí. Sí, acá, en este nivel, ahora. Un elemento nuevo. El... La lava, ahora. La lava. Uy, un otro mío. Acá sería que salga un bicho gigante ahora. Tenemos la Sticky Bomb, y tenemos Shotguns ¿Y eso? Atrás Atrás tuyo Uh, a los dos Atrás tuyo ya teníamos Eh, andan por los ¿No tengo bala? No tengo bala, boludo, ¿cómo? ¿Munición de jopeta? Ah, de perdigones Gastamos casi todas las de perdigones, boludo Bueno, habrá que usar las de lax, boludo Si Tengo 50 No tengo bala Ya Ahora me voy a poner vida, vidate Vale Porque esta mierda no te protege nada No, por acá no 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 No, era para ver si había algo Ajustado Allá está No No puse nada Tiene pinta final eso Si lo pinta final hubieran puesto más munición, boludo Acá hay un mage Uh, boludo, ¿qué es esto? ¿Qué? No sé, no sé Ni vale la pena No sé, la linterna no me deja de nada te digo, eh No sé, la verdad que un campeón chiquero ¿Para qué vinimos? No, por acá no Estamos bajando No, por acá no Estamos bajando ¿El esarle? Si le pinta de final, el cubo bigote ¿La cruz? ¿Out? Demonia Hummm Ni el cubo S.: Sí, tiene pinta de final Biote equipate la cruz ¿Qué grosos? Por favor Out demonia ¿Vos colectasteis los dos mails? Ahí lo dejó Lo puse en el 8 ahí, ahí está ¿Sí? Sí, junté la... ¿Me maté? ¿Me dio? Sí Sí se murió Pagan bien esa excepción Si la apuntás bien, sí Yo le apunté bien a los otros y no le hice nada Muere, maldito canalla Un chavo, ¿verdad? Acá abajo No, allá abajo No creo que puedas joder Salimos bajando de la cueva de tu hermana Usted Media hora bajando Es que no le hace ¡Ahí otro! ¿Me pegaste? No, ni una de las dos le tiré Esa sí A la cabeza, si le tiré a la cabeza bien puesta, se lo mató de una Sáquese ¡Muere, hombre! ¡Splanders! ¡Ja, ja! Bueno, mierda, ¿está seguido bajando ahora? Sí Sí, pero no me gusta nada el sonido, boludo ¿Es el sonido al agua? ¡Ay, Dios! No, no, no Tiene sonido que va a explotar todo de la mierda en cualquier segundo Todo esto Se los que escucha se aníbalaba ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Suena distinta la roca... ¡Oh! ¡Para un montón! ¿Para qué te fuiste por ahí, boludo? Por ahí... Estoy por ahí, boludo. Vení de frente, vos le pasaste al lado. ¡Para! Voy a guardar la linterna, porque... ¡Para! 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 ¡Ah! ¡No tengo más bala! No sé, yo me voy a poner traje de cosas. Ahí está. Yo no he quedado con este por las dos. Por algo te hice aquí, Pablo. ¡Para! 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 Alguien nos ha hablado. Sí. Hay gente acá, vivo. ¡Para! 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 ¡Dale, vieja! ¡Uy! ¿Qué se está armando? ¡Para! 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 No, 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 no... Parece que me hace. Me voy a poner la... la escopeta. La... la pistola bolsa. Hay que frear. ¡Ay, la concha! No le hacen nada la cruz. Me voy a poner la granada, amigo. Dale. ¡Viene, viene, viene! No, se fue, boludo. ¡Uy, boluda! Me tiró a otra. ¿Muerto? No. Me tiró a otra. Me tiró a otra. ¡No! 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 ¿Culeada? Bueno, no me acuerdo. No sé si no... si le hace algo ahí. Ya te quieto a ver si baja ahora. ¡Bien pedo, culiado! Ahí va. ¡Tanta! ¡Te la pegué! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Murió todavía! ¡Hijo de puta! ¡Le tiró una caja! ¡Sali ahí! ¡Sali ahí! ¡Sali ahí! Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. A ver si te hago Cinco armaduras, boludo No, me comí un pescado Que pelado Quería la medicina, boludo Durito, durito, para acá, apreté sin querer la T, ahí está Igual tenemos compañía, gente Gente Ay, qué bueno que me... Uy, no, este es final, idiote, eh No, ¿de dónde se está bloqueada? Golotov Para, tengo que hacer una pecajosa Acá hay pecajos Hecha ya hay de todo todo lo que necesite granadas peajosas granadas sueltas balas medicina también la de perdigones saca más entonces no sé cuánto tengo 8 nomás perdigones tengo 2 más lo de que está cargado que no sé cuántas cargas 5 4 para el equipo el traje ahora no sé qué ni idea eh vamos vamos estamos uno y uno así que si a vos me hacen a mí me hacen daño a vos no te hacen no es lo que no es lo que está haciendo ah mira ahí estamos en el cubo este es el que liberamos este no 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 conseguimos la otra pieza ¡Uy, boludo! ¡Es la mira! ¡Está la mira, boludo! ¿No la viste a entrar? ¿Qué? ¿Qué es esto vuestro otro planeta, boludo? Debe ser la tierra, boludo, en otro tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios! ¿Y este es el que no entró? ¿No? Sí Este es el que no llegó a entrar ¿Vos estás con el dorado? No Yo entré sin el dorado ¿Te hizo algo? Sí, ni la mire Me parece que le clavaron una algo No, mi amor Che, ¿y el traje floreado? Ah, no sobrevivieron Ah, no sobrevivieron porque no tenían el traje ¿Qué? 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 Creo que tenés una mano grande, Dios ¿Vos también estés viviendo la eliminación del helicóptero? ¿No? Yo ya vi como lo hizo mierda Ah, Dios que salga por la pinta que salga por la pinta ay dios what? oh, uy, no, para ay, nos tiré por el helicóptero el culiado no, me sigue a mi estamos en el carrito de golf una buena mierda esta? si, aca esta oh, para quedate, quedate la coche a tomar veni, veni, veni no vaya para su lado que no vaya para el lado que esta el si, migote, dale tengo stamina, buruto vamos, vamos no, 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 me la pega te subiste? no te subiste, culiado veni, veni, veni igual me parece que vamos a tener que luchar, migote quieto, vamos tarda un monton, culiado que si tarda en apretar la E boludo dale dale, te acabo de dar la vuelta hueca no, te acabo de dar la vuelta, ya me la pongo caete, caete, caete no, no, vamos a tener que enfrentarlo vamos al agua, vamos al agua no, nada no, hay que oh, mirate a los bichos que larga boludo vamos a tener que enfrentarlo ay, si nada, boludo uy, no le tiramos las canadas, migote si si, si no 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 muerto que estas el vivo ni con el helicóptero nos venceste le tiré casi todas las granadas, boludo yo le tiré todas las granadas le tiré todas las pegajos y todas las granadas gracias por rescatarme, eh ah, el viejo no se quien sos ah, es el hijo, boludo que que, y esto que, ya termina? supone apretástela, eh? ya ay, el heli, ay la mina no esta muerta? jaja agua me acorda no nunca supimos para qué era el artefacto el cubo que los números que no sé que el tránsito dorado no sabemos para qué mierda flera las cruces tampoco los astronautas menos hola porque nos vieron buscar o sea estaba en la isla no estaba en la isla se olvidó el hijo no sé el otro por lo menos entendía un poco más el otro luna que tumbaba tumbaron el avión con el artefacto así pero es de propósito eso bigote tenía toda una explicación esto no sé qué quisieron hacer me sacó otra al menudo terminaron los créditos apretar el escape pasan más rápido gracias bigote por el tiempo de nada ahí te dice que no tra... aquí me lo trabojo a... mirá... ah con unity lo hicieron en el juego me lo traducen a chino tenemos la versión 1 para pasarlo de vuelta bigote